Me gusta mucho, me gusta estar con mi herida y mi herida Me gusta mucho, que soy jamás de la retenida Sacrificar por un beso tuyo, sería un honor si estarás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque me amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Y hay lo único mal hecho pasado Que no se me fuiste por este Que eres linda Que no tu sangre es que te fascina Que eres linda Que no hay palabras que te escribas Sacrificar por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Gracias por ver el video